Vale, bueno, la mañana habéis cambiado el plan de los deportes, ¿no? Pues la visita a la padrino era a Pipo y luego Tamo. Sí, la verdad que es muy agradable estas actividades también para cambiar un poquito el chip y distraernos un poco, no todo que sea fútbol sala y la verdad que se agradece. Cuando se haces por el pozo, ¿te imaginabas que ibas a ser el padrino a hacer una actividad y que botamos? No, la verdad no entraba dentro de mis planes, pero bueno, es algo bonito, a mí me gustan mucho los animales, así que muy contento. Bueno, en cuanto al tema deportivo, ¿se ha asimilado ya ese empate? ¿Son dos puntos que se escaparon el otro día del palacio? Sí, la verdad es que ha sido un poquito, como poder decirlo, un palo para nosotros porque habíamos hecho una gran primera mitad poniéndonos 2-0 a favor y la segunda no estuvimos tan finos y dejamos escapar dos puntos que pueden ser importantes. ¿Estaréis echarle menos esos dos puntos en algún un poco más adelante de la competición? Bueno, esperemos que no se noten esos dos puntos y que las cosas sigan saliendo bien como iban hasta ahora y empezando por este fin de semana que visitamos la cancha de Talavera, que es muy complicada, y poder sacar los puntos allí. Talavera es un equipo o uno de los equipos de revelación esta temporada, ¿has estudiado ya? ¿Qué os preocupa? La verdad es que está haciendo una gran temporada, no se contaba con el equipo que estuviese tan arriba, pero bueno, ellos están trabajando bien y creo que no se les ha regalado nada, por lo cual habrá que respetarlos mucho y jugar al 100% para poder sacar los puntos. De hecho, en su cancha todavía han perdido solo un partido, no han sido victorias y un empate. Sí, la verdad es que se están mostrando muy fuertes en casa, quizás les cueste un poquito más las salidas, pero bueno, habrá que... nosotros estamos jugando bien tanto fuera de casa como en casa, así que a seguir así y poder sacar los puntos, como ya te he dicho, que va a ser lo más importante. ¿Habéis tenido muchas semanas en las que esperabais el pinchazo de Barcelona para poneros como líder? Ya pasó justo lo contrario, ¿da rabia? Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado trabajando bien, haciendo los deberes, como se diría, pero bueno, ellos también están haciendo las cosas muy bien, son un gran equipo y rabia no nos puede dar porque no depende de nosotros que ellos pinchen. ¿Vos da también rabia en no cerrar los partidos, tener tantas ocasiones y no empezar partido cero, pasáis por encima de Lobelle, tenéis varias oportunidades, tú tienes alguna también clara para sentenciar el choque, ¿no teméis haciéndolo? Sí, la verdad es que lo que más nos está costando es el finalizar los partidos, no estamos estando muy afortunados de cara a puerta y eso se nota tanto en el partido de Lobelle como en el resto, que siempre estamos al final algo ajustaditos cuando pudimos haber matado el partido mucho antes. Gracias, Adri.